Atendiendo las diferentes solicitudes del sector interreligioso, el Ministerio del Interior expidió la circular externa que da vía libre para que los distintos actores religiosos de Colombia realicen una jornada de oración y reflexión en el marco del Día Internacional de la Familia, que se celebra hoy, 15 de mayo. La ministra Alicia Arango Olmos explicó que, dentro de su estructura misional, el Ministerio, a través de la Dirección de Asuntos Religiosos, da cumplimiento a la promoción de las políticas públicas de libertad religiosa, el diálogo y la cooperación con las distintas iglesias y confesiones del país. Teniendo en cuenta la ley por la cual se desarrolla el derecho de la libertad religiosa y de cultos, el Ministerio del Interior consideró procedente la petición colectiva de invitar al sector interreligioso a dedicar un día de oración y reflexión en el marco de la pandemia por COVID-19, atendiendo a la solicitud de diversas entidades religiosas y como entidad que articula a las mismas. Vale la pena aclarar que la jornada no implica la realización de reuniones presenciales que generen aglomeraciones, lo cual tampoco se autoriza en la circular. Los distintos actores religiosos, si así lo deciden libremente, podrán promover esta jornada en distintas plataformas virtuales, web y de comunicación. La jefe de la cartera política precisó que cada colombiano, según su condición o creencia religiosa, está en su derecho de hacer parte o no de esta jornada y reiteró que ninguna iglesia o confesión religiosa es ni será oficial o estatal. La ministra afirmó que esta iniciativa propuesta por el sector interreligioso es totalmente voluntaria y respeta las convicciones y creencias particulares, de tal manera que las personas que profesen o no algún credo no están obligadas a participar de dicha jornada.